Hubo una mujer un día en su vida Siempre caminaba solo, que pagabundo No encontró nunca el hogar que buscaba Pero a pesar de todo consiguió la felicidad Se enamoró una vez de una chica en Sabadell Ella tenía brazos cálidos y afestuosos Ese día llovía torrentes pero ella sonreía Y os puedo asegurar que fue muy buena con él Pero aquello ya pasó Como ha pasado todo Como se ha marchado la vida Y él quedó sin hogar y sin salida Podría haberla buscado pero él no quiso No quería atarse a ningún compromiso Buscaba solo ser libre a su manera Y tuvo lo que él quiso sin ningún compromiso Y ahora sigue viviendo solo y feliz Nunca conocía a nadie que lo fuese tanto Un día me dijo que moriría muy solo Se sentía feliz pero suspiró y se quedó muy solo Pero aquello ya pasó Como ha pasado todo Como se ha marchado la vida Y él quedó sin hogar y sin salida